Buenos días a todos. Soy Daniel Spilman, director de Inclusión Laboral. Me acompaña Carlos Gregorio, que es el subdirector, que está a cargo de todos los que son los convenios con el sector privado. Quería contarles un poco el trabajo que venimos realizando desde el 10 de diciembre con respecto a la inserción laboral. Ahora, logramos un convenio, hacer un convenio marco donde posibilitamos a todos los beneficiarios a incluirse en un trabajo formal. Es decir, con recibo de sueldo, aporte jubilatorio, todo lo que hace a un trabajador. Al día de la fecha, bueno, ya hemos hecho, tenemos varios actos, varias inserciones. Hemos firmado con 30 empresas, ya que se han entusiasmado con esto de la inserción y la toma de personas del plan de inclusión. Que gracias al censo que hemos realizado en diciembre, logramos tener los perfiles laborales de cada uno. Entonces, también eso nos facilita la posibilidad de generar las entrevistas y la búsqueda de perfiles del lado de la empresa. Eso es un poco lo que se está trabajando. También estamos en otras líneas de inserción, lo que es cooperativas, y estamos trabajando en unas nuevas para poder brindar un abanico grande y la posibilidad a todos. Hasta el momento, llevamos unas 70 personas y ya estamos preparando el próximo acto también con un número más grande de inserciones. Nosotros, como dice el gobernador, hoy estamos subsidiando el empleo. O sea, hoy lo que cobra un beneficiario, nosotros se lo estamos depositando a la empresa. Y la empresa tiene que, con los convenios colectivos de trabajo, amoldar el sueldo completo al beneficiario. Todo el recibo de sueldo, aporte, todos los beneficios de un trabajador. Vamos entrevistando a las empresas y hay mucho entusiasmo. Nosotros hoy, hasta la fecha, nos hemos reunido con 217 empresas. O sea, eso es... hay un entusiasmo por parte del sector privado de querer tomar gente. Estamos buscando los perfiles, las entrevistas laborales. Hoy firmamos con 30, hasta ahora. Ya vamos a firmar con 15 más. Y esto no tiene plazo. O sea, mientras siga habiendo personas que quieran incluirse y ganar un buen sueldo, podemos seguir trabajando en ese aspecto. Hay de distintos rubros. O sea, hay mucho interés en fábricas, hay empresas de limpieza. Pero hay de todos los rubros. Hay interés desde todos los rubros. Hay hasta despensas que han tomado gente. O sea, hay un interés general en todo el ámbito de la provincia. El convenio es por dos años. O sea, un primer año nosotros hablamos de un subsidio del 100%, de lo que cobra el beneficiario, el primer año. El segundo año lo dividimos en seis meses al 75 y seis meses al 50. O sea, consideramos que en dos años ya la persona tiene que estar conforme con su trabajo, ya asentada, con experiencia, y que ya no hace falta que sigamos acompañando, porque la idea es esto, acompañar al beneficiario a que tenga una verdadera inserción. El convenio también está, ya que está homologado por decreto y todo, nosotros el lugar al beneficiario siempre lo va a tener. O sea, la idea es que si en dos años no logró una inserción real y que la persona no se sienta cómoda, o la empresa, un inconveniente que la empresa tenga en la situación social del momento, el beneficiario siempre puede volver. Ese lugar lo va a tener siempre. Nosotros, desde nuestro ministerio, es la herramienta que hoy tenemos. O sea, dentro de lo que es mi próximo paso, o sea, es una de las herramientas. O sea, el Estado ha estado generando estas 18 herramientas donde el sector privado puede acceder a distintos elementos, distintas herramientas donde puede generar también beneficio. La idea es que las empresas crezcan para que generen puestos de trabajo. Eso es lo que nosotros queremos que se logre.